Tarta fácil de queso y mandarina. Un postre muy sencillo y resultón, ya veréis. Primero derretimos la mantequilla en el micro y después picamos las galletas junto a esa mantequilla. Nos preparamos un molde o un aro metálico grande con papel de horno en la base y a los lados. Cubrimos la base de este molde con la pasta de galletas y mantequilla. ¡Oh, qué buena está! Nos vamos un rato al congelador para que esta base endurezca y mientras hacemos 200 gramos de zumo de mandarina. En una pequeña parte de ese zumo vamos a disolver las hojas de gelatina calentándolas un poco en el micro. El resto del zumo lo ponemos en el vaso americano con el queso crema. Batimos fino el zumo, el queso, añadimos la gelatina y le ponemos azúcar dependiendo la acidez que tenga esa mandarina. Sacamos la base del congelador ya bien fría y vertemos el zumo con queso. ¡Zu queso podríamos llamarlo! Bueno, olvidadlo. Ahora al frigo para que vaya endureciendo durante unas seis horas. Para coronar mezclamos un poco de mermelada de naranja con zumo de mandarina y para presentar este postre sencillo y glorioso a partes iguales desmoldamos y cubrimos con la mermelada de naranja y unos brotes de menta. ¡Hala! ¡Buen provecho!